A nivel local, investigan si fue un suicidio. Ramón García, vecino de Barrio Valverde y de 54 años, era buscado desde el pasado jueves cuando se retiró de su hogar sin precisar el destino y nadie supo más de él. Fue encontrado sin vida en las últimas horas en el sur de la ciudad y en principio se trataría de un suicidio. A nivel provincial, un gran premio, una agencia de quiniela de Santa Rosa de Calamuchita, vendió un premio millonario en el sorteo del Kini 6 y un afortunado apostador se quedó con la suma de 8.233.000 pesos. El ganador repetía la misma jugada desde hace muchos años. Perseverante. ¿Qué tal? Persevere triunfará. ¿Sabes qué dijo cuando se enteró? Cepo. Claro. Perdió cuánto. Vamos con una destacada del orden nacional. Lamentablemente, más despidos. La agencia de viajes online Despegar anunció el despido de 120 trabajadores en Sudamérica, 80 de los cuales pertenecen a su filial en Argentina. Se informó que esta reestructuración no se debe a las grandes pérdidas registradas en los últimos seis meses en el país, sino que adujo que estas cuestiones se deben al contexto global de la industria. La agencia de viajes online Despegar anunció el despido de 120 trabajadores en Sudamérica. La agencia de viajes online Despegar anunció el despido de 120 trabajadores en Sudamérica. La agencia de viajes online Despegar anunció el despido de 120 trabajadores en Sudamérica. La agencia de viajes online Despegar anunció el despido de 120 trabajadores en Sudamérica.